La opinión de En la implementación de este sistema Fundamental para el desarrollo Y la continuidad que hemos venido trabajando También por otro lado Las cifras en cuanto a generación de empleo De 2017 fueron muy positivas Situando a Jalisco como líder A nivel nacional en la generación De nuevos empleos, siendo la cifra De 93.631 Cifra histórica, tenemos que seguir trabajando Esto es el resultado De la unidad empresarial que se tiene Así como la vinculación y la coordinación Que se da entre academia Sociedad civil, gobierno Iniciativa privada, los retos para este 2018 serán importantes Recordemos que ese año electoral La posible salida de México del Tratado de Libre Comercio Así como la reforma fiscal Que se dio en Estados Unidos Dan un poco de incertidumbre Pero debemos de seguir trabajando unidos y con esa fortaleza Para hacer que este 2018 Se den las cifras de la misma manera Positivas como se dieron en el 2017 Muchas gracias ¡Suscríbete al canal!